¡Vamos a bailar! ¡¿Cómo es que?! ¡Vamos a bailar! Baila contigo, canta contigo Te da la princesa, en el olvido Te lleves en su mundo, el sol ya salió ¡Vamos a reír que ya no me lo pasó! Baila contigo, canta contigo Te da la princesa, en el olvido Te lleves en su mundo, el sol ya salió ¡Vamos a decir que ya no me lo pasó! ¡Vamos a bailar! 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 Buen día, ese es tu primero Buen día, quiero que tenéis Sabes que estoy por ti Toma mi mano, quiero llevar Que le haces un fin de aquí Baila conmigo, canta, me sigo Le baila, me cesa, me llego Es que todo el cielo es azul El sol es el sol Y no sabe si te llego El sol es el sol El sol es el sol Y no sé, no sé, no sé Y no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Me va a dar, me va a dar Sin más de todo Con sonrisas, me llego Baila conmigo, canta conmigo Le baila, me cesa, me llego El cielo es azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya no van a pasar. Baila conmigo, me encanta el destino, me va la princesa, me velozito. El cielo es azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya no van a pasar. ¡Bipus! El cielo es azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya no van a pasar. El cielo es azul, el sol ya salió, vamos a reír que ya no van a pasar. ¡Fuera! ¡Gracias!